En este lunes, el Señor Jesús que hace grandes travesías para poder llegar así a cada corazón. Mucha gente lo reconoce por sus obras, por ese corazón misericordioso, porque no viene a señalar, a juzgar, al contrario, viene a dar ese sentido de la vida. Porque tú eres regalo de Dios. Descubre esa bendición para tu vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseanos en ustedes y les acompaño siempre. Amén. Amén.